¡Suscríbete! 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 Verde y azul, con naranja y morado, pintaremos de colores el volcán, pintaremos de colores el volcán. Luz, pintaremos de colores el volcán, pintaremos de colores el volcán, pintaremos de colores el volcán. Blanco, amarillo, verde, azul, con aranjo y morazo, todos juntos pintaremos el portal, y todos juntos pintaremos el portal. Blanco, amarillo, verde, azul, con aranjo y morazo, todos juntos pintaremos el portal, y todos juntos pintaremos el portal. Blanco, amarillo, gran黄 marillo, reacción, todo juntos pintaremos el portal, y todos juntos pintaremos el portal.